Música Tu vida no me importa con él hacer placer No hay tres cosas, policías, eres mala mujer Tú vas por Nueva Celta, rendiste tu flor Tú vas usando amante y yo buscando amor Música Todas mis amigos, canchadas de sufrir Y hablando tu desgracia y tu negro por venir Quizás de a por el tiempo que tengas compasión Quizás de a por el tiempo que tengas compasión Quizás de a por el tiempo que tengas compasión Música 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 Música